Ambos vehículos transitaban en sentido contrario por la ruta K55 camino Las Rastras. Por causas que se investigan, al llegar al sector Purísima colisionaron de forma frontal. El impacto fue tan violento que le costó la vida a un hombre de 51 años que viajaba como copiloto en este Citroën Visa. Familiares y amigos que llegaron al lugar no se convencían del fatal desenlace. Al llegar al lugar encontramos con una colisión frontal de dos vehículos menores. Habrían dos personas lesionadas y una persona fallecida que habría sido verificada por personal de SAMU. Al llegar a la unidad de bomberos procede a hacer empaquetamiento y movilización de las víctimas para que sean trasladadas por personal de SAMU. Y el procedimiento de la persona fallecida lo toma como procedimiento personal de carabineros. Los otros dos lesionados, ambos ocupantes del Citroën Visa, se mantienen internados en el hospital de Talca sin riesgo vital. La verdad que puede ser cualquier circunstancia. Uno que es conductor puede sopesar cualquier cosa en el momento. A lo mejor puede ser una falla mecánica como también puede haber sido una distracción por parte de algunos de los conductores. Tras el peritaje de la Subcomisaría de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAT de Carabineros, se estableció que el conductor de este automóvil conducía en estado de ebriedad y en forma zigzagueante por la ruta. Este viernes se enfrentará a la justicia por su responsabilidad en el fatal accidente. ¡Gracias! ¡Gracias!